Distancia a recorrer El vuelo observa Se priero la portezuela El 3 salió último El ejemplar sol prominente Lewandowski en la parte de afuera Va a presionar temprano Jalana en la parte de más afuera Va pasando Proud Thomas En el cuarto lugar a dos cuerpos Está el 10 Black Winner en el quinto puesto Por la parte interior Está Michael Jordan Después va quedando tribunero Adelante se fue Proud Thomas Jalana queda en el segundo Lewandowski vuelve a la carga en 22-13 Adelante está Proud Thomas Lewandowski por fuera lo viene a buscar Jalana está en el tercero un cuerpo Cuando faltan 450 Proud Thomas se defiende En la parte de afuera Lewandowski Al igual que Jalana lo viene a buscar Entran en la recta final Adelante se mantiene Proud Thomas Mantiene la delantera con tres cuerpos Cuatro cuerpos El segundo lugar está Lewandowski en el tercero Jalana después va quedando El ejemplar Black Winner Adelante está Proud Thomas Le está diciendo adiós A esta grupa asiana Mantiene cinco o seis cuerpos Ganó Proud Thomas El segundo lugar Afuera Jalana siempre Sobre Black Winner Lewandowski Más atrás tribunero En el último lugar Son by four Oficina de la cárcel Tres cuerpos Oficina de la cárcel Oficina de la cárcel Tres cuerpos Gracias.